Quiere la en no sabe perder, le duele ver como Karen la dejó botada en el box amarillo, aún no lo supera. A Karen le hizo bien alejarse de las malas vibras de Alfa encabezada por Dixon. Karen en cada prueba consolidándose como la mejor. Cuando escogieron a Natalia para que organizara pensé que perdían, yo dije no o muy lenta, pero bueno, hizo bien su trabajo. Qué bueno ver a Francisco compartir con sus compañeros se nota el cambio de aire. Francisco en beta no se sentía a gusto. Me gusta verlo así, feliz con ese equipo. Karen es una tesa, queda claro que tienes las facultades para llevarse la copa de los campeones, es una mujer con alma de guerrera y hambre de leona, esta mujer representa la resiliencia de la mujer. Hoy quiere la en muy mala, parecía que quería perder, da la impresión que tiene una competencia con Darlene por demostrar quién es mejor capitana y eso afecta al equipo, cuando Andrea la expuso en la prueba pasada por intentar detener a Karen y dijo que Darlene fue la más rápida se le vio la molestia y creo que sigue picada. Karen está muy por encima de todas las mujeres del desafío para mi debe ganar. Hércules es mejor que Santiago y Glac mejor que Natalia, con esta prueba queda más que demostrado. Natalia burlándose de Hércules y Glac con lo mala que es ella en todas las pruebas. Por primera vez solo pido de que el próximo chaleco no sea para Natalia. Ya que se sabe que pierde Mappi y si Natalia le gana se agrandaría mucho. Ahora si no pueden decir que Santi y Natalia los pueden comparar con Glac y Hércules. No están ni cerca de ser como Glac y Hércules. Natalia que es quien más critica y habla mal a las espaldas de Santiago y este creo yo, es uno de los participantes que es más amigable y amable con ella. El tipo puede ser un flojo y torpe para las pruebas, pero es muy buena persona. Realmente no entiendo que sigue haciendo Glac en el desafío, es tan mala que hasta Mappi la pasó y eso que se tardó un siglo en llegar. ¿Qué pasó con Dixon que tanto habla y fue la única que se cayó en la pista la única ahí se demuestra de verdad quién vale la pena y quién no? Me alegra que el mensaje de Francisco le haya llegado fuera de Beta, él ahí era una persona distinta, no hablaba y cuando medio decía algo a Darlene le molestaba. Karen no solo es la reina del box amarillo, es la reina de este desafío y no lo va gritando como otras. Tres cosas para decir, no me imagino cómo se debe estar sintiendo la esposa de Kevin con tanto descaro y cinismo de los dos, segundo Omega solo gana si no compite Natalia y Santiago y por último los únicos que pueden ser estrategas son los de Beta, ellos si puede sentenciar a los cuartos mejores de Omega, pero a ellos no los pueden tocar. Amamos la forma en la que Omega cambia el juego Omega son fuertes solo le faltaba despertar y ya lo hicieron. Darlene cada vez más doble moral, enojándose porque en chaleca Narandu, lo que no sabe es que el próximo va para Kevin. Tan mala participante que es Natalia y tan burlona que es. Darlene no fue boba uso los dos hombre ayer para salvar las mujeres. La cara de Karen cuando Francisco tiró la bola, me dio alegría, ya necesitan una victoria y que mejor está de no ir a playa baja. Por fin estoy de acuerdo con Alejo en algo, si un competidor le mete corazón al juego, pierde. Hay que jugar con la cabeza y ser estratega. Natalia festejando de que hoy iba Glock, al menos ella si logra terminar la prueba. Por primera vez estoy agradecida con Natalia por no haber ido a esta prueba. Bien Alejo aunque no me gusta lo que hiciste antes. Ahora te felicito se la dejaste clarito a la moza, que el próximo chaleco es para Kevin. Se debe destacar que es la primera pista de aire para Hércules, y lo hizo muy bien. Me encanta que Alejo le dé el reconocimiento que merece a Francisco. Alejo se retrasó un poco en la pista, pero logró hacerla, Mappi hizo muy bien la pista sin embargo se demoró un poco en la definición, Karen lo hizo excelente incluso fallando algunos tiros, Francisco literalmente la hizo perfecta. Los felicitos a los cuatro porque lo hicieron muy bien a pesar de esos detallitos. Me está agradando mucho Karen, nunca hace alarde de sus capacidades aún cuando se sabe que es la más fuerte. No sé si sea solo mi percepción, pero veo a Karen con una energía diferente, se ve más alegre, más empática, más dada a convivir. La amistad con Dixon, es de esas amistades o relaciones que ninguno le hace bien al otro, no se es mi percepción. Alejo diciendo que Darlene no merece ganar el desafío porque es mala persona y él ha vendido a todo Omega y por eso ha llegado hasta ahí, definitivamente el ojo no mira para adentro. En retrospectiva el peor error de Karen fue no haber escogido a Arandu. Tal vez el peor error de todo el desafío. Qué rabia ver competir ese par de maletas de Santiago y Natalia. Pobre Omega con ese par de estorbos. A Kevin si se le van a abrir muchas puertas sobre todo la de la mujer pa que entre y saque sus cosas. Karen dejó claro que es la mejor desafiante de este desafío chaleco que le ponen rival que va a eliminar. Santiago y Natalia ya deben abrirse y dejar de ser bultos, por culpa de ellos perdieron. Toda la ventaja arrecha que Karen recuperó y vino Natalia y se la pasó por el forro. Karen unata guerrera, de todas las mujeres es la que merece esa plata y trofeo. Qué pesar que ese desafío lo ganan los que van en carrito, como paso el desafío pasado y no ganan los que realmente se lo merecen, de nada raro que gane Natalia y hagan una pista especial donde ella tenga ventaja. Aunque es muchacha es mala para todo, para fuerza para aire, equilibrio, les queda difícil a esa producción hacerle una pista para ella. Karen lo hizo súper bien, y la lenta de Natalia súper mal, y nadie le dice nada, perdieron mera ventaja. No sé XQ Andrea también no le pregunto a Natalia XQ obstruyo el camino de Darlene para Q no pueda pasar. Andrea ya no lo tiene Q contar a Kevin como capitán XQ su turno ya pasó y ahora es Arandu el capitán tienen Q darle su lugar a Arandu. Natalia jugó a favor de Kevin, parece que está tan embobada por el que hasta le cedió la oportunidad de comer bien este ciclo. Literalmente mencionaron lo de Kerela en sobreponer las llantas pero no mencionaron lo de Natalia al rodar la pelota justo al frente de Darlene una y otra vez para que Darlene no avanzara. Me da demasiada risa Mappi frustrada por Santi, como si ella fuera muy buena. Alejo es muy estratégico por el si tiene la cabeza que eso se lo ganar pero el alienta mucho a los compañeros y reconoce quién es bueno. Esa Natalia está de parte de Beta solo espero para ver a Kevin y acabo con la competencia de su equipo destruyéndolo. Santiago mal, y Natalia peor como va a perder todo el sacrificio de Karen que recuperó lo perdido por Santiago y le dio ventaja. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos adiós.